Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a COMPANY OF HEROES 3. Vamos a un 4 vs 4. Estamos jugando con la DERMA. Salió hoy día la noticia de cuándo van a hacer la próxima actualización. Se supone que va a ser el 6 de junio. Un poquito más de una semana, si no me equivoco. Vamos a ir con esa. Me gusta esta... ¿Cómo se llama este grupo? Tampoco es que ayer anunciaba tanto. Van a sacar... No, no especificaron tampoco mucho. Van a sacar un nuevo mapa. Por lo que se ve, no dice nuevos mapas. Dice un nuevo mapa del 3 vs 3. Así que no sé si será uno o serán varios. Ni idea. Anunciaron también cambio al multiplayer del... El Quality of Life. No sé cómo será la traducción de eso. Le van a poner los nombres a los jugadores. Van a cambiar los colores también. Que sería bueno ver que hay algunos que no se distinguen en nada. ¿Qué más? Van a cambiar temas de audio. Van a ponerle... Lo más importante, al parecer, que van a cambiarle el zoom. Al parecer van a dejar que se pueda alejar un poco más la cámara, que estaría bueno. Sería muy bueno. Van a hacerle cambio al tema de los aviones, creo. Algo de los merodeadores, que no sé cómo será eso. Van a poner también herramientas de moderadores. No sé cómo lo van a poner eso en realidad. Al parecer sí sé bajar los pantalones. Y van a dejar que la propia comunidad haga mapa o cosas así. Espero. Espero que sí. Y obviamente el tema de solucionar bugs y cosas por el estilo. Así que vamos a ver qué tal sale la actualización. Ojalá que sea buena. Que valga la pena el tiempo. Después también anunciaron la próxima actualización. Que vendría siendo en julio. La que viene ahora es el 6 de junio. La próxima es en julio. No, anunciaron la fecha, sí. Pero no dijeron qué van a poner. Anunciaron nomás que se venía otra actualización. Pero no dijeron nada más. Ahora también, bueno, entre comillas no dijeron nada porque anunciaron también el road map que tienen para el resto del año, entre comillas. Y la actualización de julio, no es la que viene ahora, la de julio, creo que van a poner mapas 4 vs 4, mapas 3 vs 3. Van a hacer temas de balance, que estaría bueno. Van a hacer el tema del ranking para los jugadores. Que se pueda ver en el propio juego, no en la página de ellos. ¿Qué más? Bueno, lo típico, resolucionar bugs, cosas por el estilo. Y próximamente, que no nos dijeron cuándo, se viene también el tema de las repeticiones. Está ya muy bien para poder ver errores y cosas así. A mí por lo menos me serviría un montón eso. Pero vamos a ver. Ya veremos qué tal salen las cosas. Espero que lo hagan bien esta vez. Que no se los coma la avaricia. Muevete, muévete, muévete. Así que eso. Ojalá que salga bien la actualización. Marevete, muévete, muévete. Racken. 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 Racken, rinsen. Marevete, muévete. 6 7 1 1 1 2 6 5 2 Ah Fueron 4 El territorio está en nuestro control. No te vayas por mí. Dejadme tus heads. El territorio está perdido. ¿Nos necesitamos? ¡Aquí está el enemigo de la infancia! ¡Suscríbete a la vuelta! ¡Suscríbete a la izquierda! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a la izquierda! ¡Suscríbete a la izquierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Full back! ¡Grenedies ready and mostly able! ¡Medical supplies for us! ¡Hand them out! ¡Mandante! ¡Receiving orders! ¡Drop your rifles! ¡We attack! ¡Davon! ¡Capturing enemy points! ¡Grenedies going on the offensive! ¡Grenedies on the fire! ¡Standing by for catcher that point! ¡Stay alive! ¡Grenedies! ¡Move those legs! ¡Get the blood flowing! ¡Quick ma- ¡Never thought I'd see the deck, Grenadiers! ¡Hando, he's concentrado! ¡Stormgeschützt! ¡Deploy! ¡Grenedies, regret this weapon! ¡Keep fighting! ¡Mg-42 and crew ready! ¡Save yourself! ¡We await commands! ¡Otherst Grenadiers! ¡We move! ¡He's dead! ¡Leave him! ¡Arch, Kinder! ¡Like you really care! ¡Fuckers! ¡Keep coming! ¡The men are ready! ¡We need to... ¡Otherst Grenadiers squad! ¡We have lost control of a victory point! ¡MV in cover! ¡The Nebelwerfer weapon is available! ¡Engage! ¡Fort speed! ¡Move! ¡No se te ocurre! ¡Without delay! ¡Fort speed! ¡Fort speed! ¡Pueden los nombres limpid! ¡Es que se desplazen el target! ¡Dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun! ¡Están美味 mosquitos! ¡Solver! ¡Ugh, quédate por acá! ¡Lard and clear! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuck the clutch! ¡Move! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Así que eso, ojalá que la actualización que pongan sea decente. Ojalá que nos salga con sorpresitas así. De las que ya sabemos. En la primera actualización ya sacaron una sorpresa ahí con los cosméticos. Así que veremos qué pasa. Uno se morirá más. Hay que esperar para la próxima actualización. El enemigo tiene 300 puntos restantes. Ojalá que sea buena. Y que dejen, en verdad, dejen hacer cosas a la comunidad. Que es lo que más se ha visto por ahí por foro, cosas por el estilo. Que las dejen hacer mapas, que se pueden usar en el multijugador, porque ahora se puede, pero no te dejas usar los mapas en el multiplayer. Comandante, tenemos un suministro de municiones para gastar. Por algún motivo. Solo en partidas que... Como que se hagan... Que la haga el mismo jugador. ¡Grenadiers! ¡Tackle my command! ¡Now! ¡Forn speed! ¡Move! ¡Montar! ¡Get the blood flowing! ¡Montan de mis capturés! ¡Stanque! ¡Montan de mis! ¡HMG has us range! ¡We march, Grenadiers! ¡Montan de mi! ¡Los enemigos solo con 250 puntos lounge! ¡Montan de mis! ¡FORK THESE BASTARDS! ¡ ¡No, no, 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 no! ¡Stop running! ¡While you still can! ¡Move! ¡He's dead! ¡To the rally point! ¡Don't stop! ¡No, no, 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 no! ¡We are red! ¡Their territory will be ours! ¡The enemy falters! ¡They are down to 200 points! ¡Installing a Panzer Officer! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no, no! ¡Panzer 4 is ready for action! ¡Sector secured! ¡Ok! ¡Ok, Kenza! ¡We're running back to base! ¡Avul! ¡Sentos AMG! ¡Panzer 4 is engaged! ¡Acapture point is being overrun! ¡Don't jump! ¡Stop for anything! ¡We are losing possession of a capture point! ¡Who needs a Panzer? ¡Confirming orders! ¡Acapture point is being overrun! ¡Ref destroying infantry! ¡Panzer Grenadier replacements on the way! ¡We need people ahead! ¡Keep the target clear! ¡Yewoll! ¡Handit! ¡Panzer Grenadiere have been deployed to the front! ¡Upgrade complete! ¿Tú tienes orders? Estamos haciendo esto más que el ammo. Un saco energías están reenforzados. Un oficial deberá preside sobre nuestra compañía infantería. Vamos. ¡Nos tenemos que ser enviados! El enemigo está abajo a 100 puntos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Uno está en elboomte deines. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!